Comprar casa es un paso muy importante, el cual requiere mucho tiempo y dedicación. Es por eso que un trabajo como este tiene que ser confiado a un equipo bien calificado y certificado. Pues todo gracias a Dios y gracias pues a don David Chavarría y a su equipo, ¿verdad? La verdad pues nosotros no pensábamos, tenemos tanto tiempo queriendo comprar una casa, pues no se lo había dado. Desde el momento que les llamé, ustedes pusieron en marcha ya el plan. Me siento agradecida con ustedes. Es muy bien, fue muy correcto, muy claro, muy transparente. Con más de 15 años de experiencia ayudando a clientes que viven y trabajan con su número de ITIN, tenemos los mejores programas del mercado. El préstamo con ITIN se requiere un enganche del 10%. Las tasas de interés están basadas en el puntaje crediticio del cliente. Compra y no se fijan en los detalles. Uno de los detalles que todos esos programas que hacen el estimado del pago hacen es que normalmente piden el 20% de enganche. ¿El cliente tiene el 20% de enganche? No. Y lo más importante, la calificación es gratis. Me escucho bien, la calificación es gratis. No existen cargos escondidos ni por adelantado. Ya Dios tiene planeado todo y pues escuchamos donde le escuchamos a usted ahí que consiguiaban a las personas a conseguir su casa. Pero como tenemos un equipo de confianza que es don David y cómo comprar su casa. Nosotros esperábamos algo menos, pero cuando Dios se propone darte algo mejor, pues tenemos la casa ya actual. Estoy agradecido con Dios con cómo comprar su casa. Porque hicieron un excelente trabajo y uno lo puede conger a usted. Lo hacen sentir como a un amigo. Eso da seguridad como al comprador, como al vendedor. Son excelentes. Así que no tiene nada que perder. Solo regístrese aquí y uno de nuestros agentes lo contactará para una cita privada en nuestras oficinas. Gracias. Yo viví cinco años rentando una casa. Pagaba casi mil, cien. Y yo dije, pues, es difícil. Pero como Dios siempre pone sus ángeles, cómo comprar su casa, ellos, lo que Dios le puso a él lo hicieron realidad. A mí ver cómo ustedes trabajaron fue de una buena manera. Y no podría decir que lo puedan hacer de una mejor manera. ¿Verdad?